Estamos hablando, sin lugar a dudas, de una de las aplicaciones, redes sociales por lo demás también, más exitosas del último tiempo. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Con un poder de la tecnología de base, es capacidad de emitir en streaming, en vivo y en directo, cualquier video a partir de tu teléfono celular. Donde quiera que estés, tú puedes comenzar al mundo entero y todos aquellos que te sigan. Estamos hablando que esto es una aplicación de Twitter y... ¿De dónde? ¿De Twitter? ¿De Twitter? ¿De Twitter? Ah, de Twitter, de Twitter. Twitter. Pero se dice Twitter. No, pero ya para ahora aceptamos la raya, la raya aceptó Twitter. Twitter. No, es verdad. Bueno, es de Twitter. Eso. Ok. Y cuenta ni más ni menos, a la actualidad, con 10 millones de reproducciones, bueno, al día. ¿Una? Al día, al día, compadre. Bueno, hay 10 millones de usuarios inscritos y todos, más de alguna vez, os promueven algún video particular. O sea, a ver, esto se ha prestado para mucho, pero en realidad podemos estar diciendo acá, estamos en el asesor, para el mundo entero y empezamos a grabar. Eh, y nos ven, a lo mejor, 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 a lo mejor. Pero, perdón. Podríamos haber grabado la chela al seco. Claro, pero, por ejemplo. Perdón, ¿nos graban o transmite en vivo este video? Transmite, pero graba. Porque queda grabado en 24 horas, obviamente, en todo el historial de todos aquellos que puedan ver los videos y que para verlo tienes que tener primero Twitter y posteriormente Periscope para acceder a este video. Claro, hay dos opciones. Una que automática, que es la por defecto, que tu video queda 24 horas en la red. Pero como Snapchat eso, si eso es lo mismo. Apenas tú dijiste este tema de subir un video por 24 horas. Y además la otra opción, Pili, que no es como Snapchat, es que tú pagas una membresía y tú puedes dejar tu material guardado ahí como un canal. Exacto. Para que entonces tus suscritos puedan seguirte en el fondo y ver tus programas cuando quieran. Ya, ya, eso es lo que quería saber, por la diferencia entre Snapchat y esto. Claro, porque así como hay algunos que graban cualquier cosa, digamos, algo que le ocurra en el momento, hay algunos que ya tienen un horario y la gente lo espera. Hay restricciones, porno, nipples. Compadre, hay de todo eso porque esto es democracia absoluta. No hay cómo evitar porque son en livestreams completamente privados y personales. Atención, señor director, para entender esto. ¿Cuáles son las características de Periscop? Ya le dije que nació en marzo del año pasado y que ya cuenta con 10 millones de usuarios. Primero, las transmisiones se pueden visualizar en un navegador cualquiera de internet, para decir, vía computador y en Twitter. Segundo, posibilita el control de privacidad. Ojo con eso también. Guarda el video, como les decía, por 24 horas para que aquellos que son seguidores de alguien que reporte estos videos pre-streaming, los puede ver en el lapso de un día completo. Se puede poner la ubicación del video. De hecho, la gente que te sigue te puede ir respondiendo a través de cartelitos. Y solo notifica las transmisiones en Twitter. ¿Vale decir una vez más? Tiene que tener Twitter, luego instalar la segunda aplicación que es Periscop y finalmente a lanzarse. Ojo, ¿saben qué? Ponme pausa un minuto. ¿Qué pasó? Le pongo pausa ya. ¿Sabes qué no? Graba. Súbelo a Periscop. Tenemos invitado hoy día que nos va a acompañar. ¿Cómo? Ya trajiste un guan feo, barbón, guatón. Estáis locos, compadre. Yo fui, le di el mejor corte. Como aquí tenemos una chiquilla muy guapa, trajimos una igual de guapa. Quiero pedir un aplauso, está con nosotros Yendali Núñez. ¡Hija, pero tanto tiempo! ¿Cómo estás? Tanto de secuperso y rote. ¡Rica, po! Ya, ahí sí, ahí sí. ¡Te basaste! ¿Sabes cómo quieres? ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Hola, ¿cómo estás, weona? ¿Cómo te vas? Vienes tú, no te viento. Tanto rato no te veía. Oye, Juan Andrés, alpate. ¿Cómo estás, amiga? Laí, pero vamos a hacer un día con el Parra. ¡Luz Parra! ¿Cómo estás? ¡Rapidito, saludos! ¡Ruebo la Madrid! ¿Cómo estás? Pilar, te déjame. Me gusta mirarte. Me gusta mirarte. Me gusta mirarte al lado mío, ¿no? Este es el ritual, le va a dar una vueltecita. No, hay que pasar, ¿no? Miren, Deline. Se nota que se puso lo primero que encontró. ¡Qué pasaste! ¿Qué tal? ¿Me gusta? ¡Tanto tiempo, chiquito, que no te veía! Ya, toma cierto, por favor. Me voy acá al lado del Salfate. Oye, ¿estás poliando? Excelente. Ya, pero al tiro. Ya, pero al tiro. De una, de hacha. Un prato, una. No, es que para ponerle al tiro estos cabros un tope, ¿sí? Pero es que en televisión es diferente, se puede coquetear, ¿eh? Ok, exacto. Vamos, ya nos conocemos ya. ¿Por qué? Ya, seguimos con el Periscope. Oye, déjame decirlo para que el nivel de éxito de Periscope es que al día, ¿saben cuánto en horas de video la gente transmite? Entre lo que ve, 40 años de vida. Ah, sí. 40 años, o sea, si dividimos un año en todas las horas que corresponden, la cantidad de horas que se reproducen al mismo tiempo con distintos videos en distintos lugares, son 40 años por día. Ese es el nivel de emisión de la capacidad de la plataforma tecnológica que tiene, obviamente, Periscope. Y Anderly, estamos hablando de una aplicación que se llama Periscope. ¿En serio? Es buenísimo. Y uno sube videos y quedan ahí 24 horas. Pero con la diferencia es que tú puedes guardar tu video y crear un propio canal. Ah. Está bien choro. Y es que está bien de moda, pero también está en la polémica. Es transmisión en vivo. Es streamer, es transmisión en vivo. Una diferencia de Snapchat es que yo te mando un video, hacemos y lo veis y se borra. No estoy yo, un, dos, tres. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? Simplemente uno abre la aplicación, aparece un botón rojo y dice, comenzar la grabación o la emisión ahora. Y uno lo coloca y lo lanza. Y ahí la gente que está conectada a ti o que puede enganchar simplemente por tu nombre, por el título del video que le pusiste, comienzan a ponerte, oh, qué buena, corazones, dedos para arriba. Eso, y te pueden comentar. Te van comentando. Porque en el Snapchat uno lo comentan, uno sube videos y... Exacto, mira, ahí está, es el botón rojo que uno dice iniciar y pum, y parte. Y ahí uno empieza a grabar el video, pero... Y recibir, claro, en vivo, recibir las notificaciones. Mira, y ahí le está mandando corazoncitos. ¿Y Anderito tenía algo así como Snapchat de esas cosas? Sí, me gusta. Tenía Snapchat. Y es entretenido. Y yo comparto las redes sociales. Finalmente la gente está sabiendo qué estáis haciendo, en dónde estáis, podés publicar tus eventos. Todo, ¿ves? Absolutamente. Pero puedes tener, si lo piensas bien y eres un buen administrador de tus cuentas, tu propio canal de televisión. Sí, claro. Porque lo transmites en vivo, digamos, y puedes hacer cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, cualquier cosa. Y ya voy a llegar a ese punto, maestro. No, lo quería preguntar, en el fondo, ¿lo ocupáis como para que la gente conozca tu vida personal o lo ocupáis más como para trabajar? Mucha gente ocupa el Snapchat como el fondo, como para hacer publicidad, etc. Me pasa que en las redes sociales, el Instagram es como más donde estáis, en dónde voy a estar, publicitando un poquito el programa en el que voy a estar. Y el Snapchat es como un poco como que la gente te conozca. Sí, eres pesada, divertida, si te reyes de ti misma un poco. Oye, estoy aquí con el salfato. Oye, este loco que es caliente. No sé. No, no. No, 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 es verdad. Te conoce, ensalza. No. No. Me sentís, pero como que la gente vaya un poco más conociendo tu personalidad. No sé si tanto la intimidad. Pero es como, oye, ¿se acaba de pasar el perro? Estoy aquí, estoy aburrido. El perro corre para todos lados. No sé. El perro se cagó y todo eso. Claro. Sí, a mí me gusta Harto ocupar Snapchat ¿Tú tenías Snapchat? Me gusta también Ocupar Snapchat Entre mis amigos O sea, yo creo que también He entretenido con mi grupo de amigos Que si yo voy Le mando una foto Y él me responde otra O cuando están viajando Mi amigo Entonces como Miren lo que estoy Van y suben un A propósito de celulares Sí, pero tú manda Ahí un mensaje directo Yo todavía yo estoy Llevo un mes con el Snapchat Tú manda ahí un mensaje directo Yo tengo muchos amigos Que ocupan Snapchat Entonces mando mensajes directos Entonces voy Mando lo que decía Le mando un mensaje a un amigo Oligo en qué está Y va a él Me responde un video Una foto Yo le mando un video Una foto y así Una cosa que tienen Las dos en común Que tienen menos de 20 años Que un poco dice De 20 No Se va a saber que son jóvenes Están súper bien Bueno, menos de 25 Cuando me conociste Tenías menos de 20 Empecé con 18 Toma Oye Ese comentario es complicado Yo la conozco de potrillo De potrillo De potrillo De potrillo De potrillo Porque animaba Animaba ese coupé Y yo tenía que estar Con una pelota dentro En bikini Y me decía Que atentico Yo recuerdo ese video Mucha visita en YouTube Mucha visita Yo le decía Aquí está